... La these are the avocadoes, yes, I get it. Aureliado. El coche es de medio. Saludos a la cama al poche. Mira, aquí con el patrón. Mira, mira. Puro H3H. Nada para atrás. Puro para adelante. Vámonos recibo. Las palmas, hojas. Al poche. Haciéndome aquí. El chofer mongol. Saludos. Saludos a la amiga. ¡Ja, ja, ja, ja! Y luego, ¿de la cena qué? Y luego, ¿de la cena qué? Vamos a instornar. ¿Está chido, eh? ¡Sí o no! Y luego, ¿de la cena qué? ¡Ya! 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 La Comedía Van llegando uno a uno a esta plaza de toros, recibalos con un fuerte aplauso, son los integrantes de esta gran cuadrilla de jinetes, Selección, el Herradero. Los indestructibles de H3H de la Garita. Regalen el aplauso chingona a esa gran ganadería de la Garita Jalisco. Y toco a Pochis, para los indestructibles, el actual campeón de la tercera edición allá en Autlan, el Rey de México, todavía campeón del año pasado y en este año, porque todavía no se celebra la cuarta edición, que es el próximo 20 de febrero, el Rey de México, pues este es el actual campeón de la tercera edición, el amigo Pochis, que es el campeón de la última monta, cuando nuestras piernas con dos y escuelas y dos brazos, los brazos no soportan el chicoteo del último reparo, los ganaderos y las escuelas y dos brazos. Fuera capas, y tú nos llames allá, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros, y le diga, denle puerta a Pochis, venga mis cabezales, el aplauso del respetable y la diana, de banda, la más guapa, banda a la taberna, mi señor. Y aquí avanzamos. no me va a ir mi tristeza si ya no regresa no me va a ir mi tristeza si me agarraron no me va a ir mi tristeza ... son caminantes que se nos ponen ... a que maria por haber un problema el mia que bonito filoteo salio ese grato sin frontera milcante que barbaro salio disparado salio de escalón ... aia van las gradas a la canasta a la gente de arriba a ver que es la canasta a ver que es la canasta ... a ver que es la canasta ¡Suscríbete al canal! 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 Regálenme un aplauso a Chincón, al ganadero y al jinete, a mi compañero de Rincón de Mirandillas, carones, mierda, es el espectáculo de Carincón Ranchero, gracias. Gracias.